Uh, necesitas esta imagen Acá me está viendo porno Daniel lo sé que era llamada No es eso Está viendo su código postal Oh, sí Timing Alguien ha puesto Pasa el fondo de golpe de afuera Alex, vete a Dox Mi celular está apagado Fuck RIP Aunque deja ver si hablo de emulador Ah, qué flojera Ah, fuck Yo no sé qué hacer yo ¿Podrías seguir construyendo? No, 43 ¿Qué quieres que te cante ya, hijo mío? Cántame A un exitazo español Muy, muy antiguo Volare Eso, canta volare No, no, no Volare Al partir Un beso No, 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 no Espera ¿Quieres un exitazo español? Sí, va Muy antiguo Sí Cara al sol Oh, no Quita, quita, anda, quita Quita, qué perro Cáncer, cáncer Madre mía Qué tonto La música española siempre fue mala Esto con Gaby no pasaba Las penas pasan especiales Esto con Ritzel no pasaba No me jodan Más allá Del mar habrá un mar Esto con Franco no pasaba Básicamente te empezaban a fusilar y ya Y ya está, aparcado Esto con Hitler no pasaba